Con la presencia del filósofo Ernesto Laclau y el secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Valmedina, se inauguró en la Casa del Bicentenario el ciclo de charlas, debates y combates que analizarán las transformaciones políticas contemporáneas en América Latina. Estas charlas están inspiradas fundamentalmente por el ánimo de entender el accionar político también como parte esencial del accionar político de la actual etapa, el debate. Por eso se llama combates y debates, porque nuestra manera de combatir es mediante el debate. Creemos profundamente en la confrontación de ideas como una manera de enriquecer la democracia, de enriquecer la actual etapa que vive la Argentina y lo estamos haciendo con invitados de primerísimo nivel. La actual etapa, sin duda que es una etapa muy especial en nuestra historia, que definimos como nacional, popular y democrática, habría que compararla con otros periodos donde procesos de transformación equivalentes desgraciadamente no tuvieron el respaldo de lo que uno llama la inteligencia, de lo que uno llama, bueno, la academia o los intelectuales. Diría yo que estamos viviendo una etapa de algún modo superadora y uno de los indicadores tiene que ver con que parte importante del pensamiento teórico, intelectual, filosófico y académico está respaldando este periodo con fenómenos como carta abierta, con expresiones como, bueno, como Laclau, o el interés que algunos intelectuales europeos como Gianni Batimo, que va a estar presente, tienen por el fenómeno argentino y latinoamericano. Cuando escribí una nota por motivo de la muerte de Néstor, dije que yo no sabía si Néstor habrá leído a Gramsci, pero que su sentido de la política era profundamente gramsciana, porque entendía exactamente cómo articular un proceso de cambio dentro de formas institucionales que no son puestas en cuestión. Las instituciones son, como he dicho en mi presentación, una cristalización de una relación de fuerza entre los grupos, o sea que cualquier proceso de cambio va a tener que alterar el orden institucional. El problema es cómo se altera ese orden institucional respetando al mismo tiempo las formas institucionales. Y hasta ahora eso ha tenido éxito. Se ha pasado todo un programa legislativo que es uno de los más avanzados de América Latina, de la reforma del régimen jubilatorio, hasta el matrimonio igualitario, hasta la ley de prensa, la reforma política, y ha tenido éxito este proceso en el sentido de que no se ha necesitado ninguna alteración fundamental del orden institucional. ¿Cree que debe continuar? Yo creo que debe continuar y espero que vaya a continuar.